Buenos días amigos de Grupo Reforma, les saluda nuevamente a Marta Martínez en este en vivo, desde la Cámara de Diputados en donde pues en este momento están llegando justamente los diputados de Morena, llegaron a bordo de un camión en grupo, vamos a escucharlos. ¡La patria se defiende! ¡La patria se defiende! ¡La patria se defiende! ¡La patria se defiende! ¡Diputados defendiendo la nación! ¡La patria se defiende! ¡La patria se defiende! ¡Morena! 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 ¡Morena ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Diputado, buenos días. Llegando aquí a la sesión. Sí, muy animado, muy contento. Llegó la hora de votar esta iniciativa de reforma a la Constitución en materia eléctrica. Estamos convencidos que se hizo lo necesario, que en una actitud democrática se hizo un estudio, un análisis, una discusión profunda. Se integraron al dictamen opiniones vertidas en los foros de parlamento abierto, que fueron históricos. Y también lo que los grupos de oposición plantearon. Es decir, ya no hay pretextos. Por un lado, no entrar a la discusión como lo vamos a hacer hoy. Y por otro lado, que el voto sea en contra de este dictamen, no lo podríamos entender porque hemos mostrado esa apertura para fortalecer y dejar muy cuidados todos los aspectos para que logremos una fórmula ganar-ganar, en donde gana el Estado mexicano, ganan los ciudadanos, teniendo un servicio público de energía eléctrica accesible, es decir, tarifas justas, baratas. Pero también que ganen los empresarios generadores de energía, pero ganen también los empresarios micros, pequeños, medianos, grandes, que no estaban en los esquemas de privilegio. Y también los productores del campo, los ayuntamientos, los gobiernos estatales que pagan tarifas muy altas por el servicio de alumbrado público, de agua potable y saneamiento. Por otro lado, creemos que estamos cumpliéndole a la nación y esperemos que hoy el voto sea patriótico. Sin embargo, ¿cómo se sienten? Porque la oposición ya ha dicho que va a votar en contra y ustedes no tienen los votos. Nosotros nos sentimos satisfechos de todo el esfuerzo que se ha hecho y también nos sentimos respaldados porque la Suprema Corte resolvió la semana pasada respecto a la reforma a la ley de la industria eléctrica, que me tocó como presidente de Comisión de Energía de la legislatura pasada, que declararan constitucional varias partes que permiten, digamos, que alcancemos mucho de lo que se está proponiendo en esta reforma y lo más importante, que la electricidad sea considerada como un servicio público y que, por otro lado, podamos tener ya una Comisión Federal de Electricidad en condiciones de competencia igualitaria con las otras empresas generadoras de energía, cosa que no sucedía. Y esto va a permitir un fortalecimiento de la CFE, pero sobre todo nos va a permitir gradualmente ir bajando el costo de las tarifas eléctricas. ¿Cuál es su llamado, diputado, a sus pares de la oposición? Mi llamado es a que hagan un examen de conciencia, que piensen en el bien de la nación, en el bien de sus representados y que esto va a ser por el bien de todos en este presente, pero especialmente para el futuro del país. ¿Cómo no se van por derrotados? No, por supuesto que no. Sea cual sea el resultado, en el caso de Morena y de la coalición Juntos Hacemos Historia, saldremos victoriosos porque pusimos la muestra de lo que es tener apertura, ser plural, ser incluyente y después de todo lo que acabo de comentar, si el voto no es a favor, significa que sus intereses no es con los ciudadanos, sino son intereses oscuros, que a ellos les toca determinar y explicar con quién. Vienen de Lotes de Azor, ¿verdad? Sí, efectivamente, ahí nos concentramos para que estuviéramos todos juntos fortaleciendo esa identidad de equipo, de proyecto y pues ya lo vieron, aquí estamos todos. Perfecto, diputado. Muchas gracias, hasta luego. En el autobús vino el diputado. Pues como acabamos de ver, pues aquí los diputados de Morena están pues arribando, acabamos de hablar con el presidente de la Comisión de Energía, el diputado Manuel Rodríguez, justamente una de las piezas claves en esta discusión de la reforma eléctrica, porque él fue una de las personas que condujeron justamente este documento que dio inicio al proceso formal de la discusión aquí en la Cámara de Diputados de la reforma eléctrica con este proyecto de dictamen que dieron a conocer hace ya algunas semanas y que después se fue modificando con algunas propuestas del coordinador de Morena, Ignacio Mier, pero bueno, él es el presidente de una de las comisiones encargadas de dictaminar esta reforma y que de alguna forma pues generó este documento, la base de este documento que el día de hoy se va a discutir y votar en el Pleno. Como lo escuchamos, pues Morena todavía, Morena y sus aliados todavía no se dan por vencidos, ellos todavía confían en que pueda ocurrir algo que haga que esta reforma eléctrica pueda ser aprobada el día de hoy en el Pleno. Vimos a los diputados de Morena pues llegar unidos en un par de camiones, como nos dijo el diputado Manuel Rodríguez, se concentraron en el hotel, en un hotel que está muy cerca de aquí de la Cámara de Diputados y desde ahí se trasladaron aquí al Palacio Legislativo en donde pues caminaron, entraron lanzando algunas consignas a favor de la reforma y bueno, en este momento ya ellos se están instalando en sus oficinas para posteriormente bajar al Salón de Plenos e iniciar esta discusión que está programada a las 10 de la mañana. Nosotros seguimos aquí atentos, les agradezco mucho su atención, síganos en nuestras redes sociales, yo soy Marta Martínez.